España se juega el primer puesto del grupo clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018 contra la selección italiana. Los italianos vienen a poner en apuros a los hombres de Lopetegui, que ha transmitido tranquilidad ante el primer gran desafío al que se enfrenta como seleccionador absoluto. Hemos intentado ser normales y naturales en nuestra preparación. No hay grandes sorpresas en nuestro equipo. Nosotros somos bastante previsibles en todos los momentos del juego y además queremos serlo. Creo que confiamos en nuestras virtudes y vamos a intentar potenciarlas hasta el fin y creer en ellas. Iniesta y Ramos han sido preguntados por el protagonista de estos días, Marcos Asensio. Nos sorprende el hecho de que pueda ser importante en un equipo tan importante como el Madrid, que pueda estar en la selección y su rendimiento marcará. Dejarlo, que sea feliz, que disfrute, que se desenvuelva como lo está haciendo en el campo y lo demás irá llegando. Ambas selecciones están empatadas a puntos y la que quede segunda tendrá que jugarse en la clasificación en la repesca. Todo está preparado para que comience a rodar la pelota el sábado a las 9 menos cuarto.